La Cancillería Hondureña gestionará por la vía diplomática ante el Reino de España el asilo político otorgado en El Salvador al prófugo de la justicia hondureña Fernando José Suárez Rivera, vinculado al caso Pandora, por el que se presentó en su contra requerimiento fiscal por tres delitos continuados. La entrega del ex testigo protegido se suspendió ayer en El Salvador, donde fue capturado, al enterarse las autoridades de ese país que en mayo pasado España le otorgó asilo político. La Cancillería Hondureña prepara documentación relacionada al caso penal de Fernando Suárez para acreditar ante el Reino de España que se trata de un prófugo y no perseguido político, al que debe retirarse la condición de refugiado misma que impidió su entrega a Honduras por parte de autoridades de El Salvador. Me comuniqué con el embajador de España a quien le enviaremos la información, él se la enviará a la Oficina de Refugio y Asilo de Madrid, ellos van a estudiar el caso, ver si estos elementos del gobierno de Honduras donde nosotros decimos él cometió delitos comunes, que no es persecución política, ellos se valorarán toda esa información y van a aplicar la cláusula de exclusión, artículo 1F de la Convención de Ginebra y será depuesto de ese estatuto de refugiado. La institución del asilo está protegida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra y el protocolo agregado a esta, por lo que a criterio de este abogado podrá intentarse pero no será fácil lograr que España retire el estatus de refugiado otorgado a Suárez el 12 de mayo pasado. Es difícil que puedan devolver a esta persona para el estado de Honduras porque precisamente iría contra la naturaleza misma de la institución del asilo porque en Honduras una vez devuelto podría quedar expuesta la vida de esta persona si el asilo fue otorgado en base al hecho de la falta o ausencia de derechos, garantías de ejercicio fundamental. Lo que es probable es que Juárez, abogado de 41 años, haya entregado a España información incompleta sobre su condición de imputado por los delitos de fraude, uso de documentos públicos falsos y malversación de caudales públicos relacionados con el caso Pandora. Fernando Suárez ha sido puesto a disposición de un magistrado de la Corte Suprema de El Salvador para que sea este que decida si hay mérito para que sea enviado a Honduras y entregado a las autoridades nacionales o por el contrario deja que siga el curso que entiendo España ya culminó. El vicecanciller García estima que la documentación que acredita la participación de Suárez en delitos de corrupción estará completa en una semana y con ella pedirá que se le excluya del estatus de refugiado.